Ahí está la gente, afuera de frecuencia latina. Yo les digo a todos que si buscas seguridad en tu evento, piensa en Bouncer. Cuenta con experiencia y el personal calificado no sólo para prevenir, sino también para actuar con rapidez y solvencia en seguridad de artistas. Público e instalaciones de todo tipo de espectáculo. Los puedes encontrar en los teléfonos 225-3046 o al 981-601-85. Muchísimas gracias, Bouncer. Ahora sí, continuamos entonces, porque con la opción 6, canta nuestro siguiente finalista, Andrés Calamaro. Yo soy Andrés Calamaro. No me claves, te extrañaré por la espalda tan profunda. No me dolió, todo me hace mal. Lejos, en el centro, en la tierra, las raíces y el amor, donde estaba, quedará. Lejos, en el centro, en la tierra, las raíces y el amor, donde estaba, quedará. Lejos, en el centro, en la tierra, las raíces y el amor, donde estaba, quedará. Lejos, en el centro, en la tierra, las raíces y el amor, donde estaba, quedará. Lejos, en la tierra, las raíces y el amor, donde estaba, quedará. Lejos, en la tierra, las raíces y el amor, donde estaba, quedará. Lejos, en la tierra, las raíces y el amor, donde estaba, quedará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!